¡Ay, me agarró! Tengo que vender la lumbre para hacer la carne y el choricito en lo que ellos están haciendo ya sus procedimientos. ¿Está difícil, compañeres? ¡Compañeres! ¡Ay, qué bonito! Perla, te des de un fogonguita. Chane, no te escondas. ¿Cómo va tu viaje? ¿Cómo va todo? ¿No se ha caído nada? Todo bien. ¡Ay, qué bonito, bebé! ¡Chane! Esto es un vlog para mi canal. Da tu informe de cómo va la maleta y todo. Cayeron tres de ahí en más todo. ¡Qué bonito! ¡Ay, la camioneta ya necesita ganas! ¡Vamos a quedar! Bueno, pues ya llegamos. Aquí andamos a todo lo que da Perla. Bueno, pues vamos llegando ahorita al parque donde vamos a acampar y pues se ve muy bonito. Entonces, pues vamos a estar, voy a estarles grabando todo así para que lo conozcan por si algún día quieren venir. Está muy, muy padre. Bueno, pero no lo voy a ver, pero parece que está muy padre. Entonces, les voy a grabar lo más que pueda para que lo conozcan y pues vean qué les parece. Así que pues quédense a ver este video y acompáñenme. ¡No le golpeas! Pues bueno, vamos llegando y como pueden ver está muy bonito aquí. Vean, o sea, vean, 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 vean el agua que transparente, el diseño de las lanchas, o sea, los árboles. Pero bueno, para ir aquí apenas en la entrada está muy bonito, así que pues vamos a, les voy a seguir grabando todo para que vean cómo está y si les gusta, pues después vengan. No crean que me están pagando por promocionar, no, ni un descuento me hicieron, pero bueno, vamos a seguir grabando y pues acompañemos. Bueno, pues ya entramos y como pueden ver muy bonito y todo, pero el cuate está enojado. Ven para que te dejes un recorso y porque está enojado, perdón. No, no, es que este video tiene que llegar a las oficinas del parque de... O sea, me acuerdo. ¿Por qué? Dice, en la página de Gole dice que puedes acampar, puedes entrar con tu carro y acampar. Y llegas a la oficina y te dicen que te pases caminando, acarreando tus cosas, que no puedes pasar tu carro. No, eso no. Luego dice que cobran 100 y nos cobran 130. No, vengan a este lugar. Pero bueno, vamos a ir a ver ahorita el lago, a ver cómo está y ahorita se los voy a mostrar, así que vénganse. Bueno, amigos, pues miren, encontramos una zona muy, muy, yo creo que es de las mejores aquí porque aún no ha llegado mucha gente. Entonces, vean esta zona. Esta va a ser nuestra zona para poner las casitas de acampar. Aquí donde yo creo que por aquí vamos a andar como que poniendo una y acá vamos a poner la otra. Miren, ahí viene llegando el cuarto con las cosas. Servicio a domicilio, jóvenes. Vean cuántos patos. Aquí vienen llegando nuestras cosas. Señor, por aquí, por favor. Ok, muchacho. Sígale. Y por aquí hasta el fondo. Ya hasta aquí llego, me trago cuatro por cuatro. Gracias, gracias. Ahí ahorita descargamos. Aquí ya llegaron las cosas y ahorita vamos a empezar a poner las casitas aquí. Pero vean. Vean, este es un lago profundo y vean el agua. Transparente. Vean qué bonito. Yosel, unas palabras. ¿Manda? No, pues dicen que aquí, que a lo mejor hasta mañana vamos a dormir. Chane, vienes bien cansada. ¿Manda? Los camarones, ayúdame. Vienen bien cansadísimas. Está muy lejos. Y es que ellos no nos quiso agarrar y porque la vamos a pagar. ¿Los camarones cómo los van a dar? Te habla, que los camarones cómo los va a hacer. ¿Qué? Te paso la toma. A ver, yo soy la camarógrafa. Pues bueno, vamos a empezar ahorita a organizar todo. Y ahorita que construyamos las casas les grabo otro pedacito. La verdad está bien bonito. Muy, muy bonito. Así que quédense porque les voy a mostrar todo. Todo para que no se pierda nada. Sigamos. Es que me agarró. Ay, me agarró. Quinta que te agarres el dedo. Ya, 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 todo, ya, todo, ya, todo. El agua está bien fría, pero el cuate ya se va a aventar. Ya. No me agarró. No me agarró. No me agarró. ¿Qué pasa? No me agarró. Ándale. Sí. ¿Qué pasa? Sí. Sí. Ándale. Sí. Es que está bien marcado. ¿Entonces ya puedo aventar la palma? La siguiente Chane, ándale Por aquí, mira, métete por aquí Si te da miedo Avientate ya, no te da nada de frío Es que de aquí la, no la toques No, avientate, me la aventé Ahí en la piedra, se mata Se ve bien bonito el paisaje Desde aquí, mira, así Voltea, te va a tomar una foto Ya Ay, qué opinas De estos paisajes Que bonito 100% Guate, te va a comer un cocodrilo Yo siento que si hay edad ¡Esta perla! La clavada no, para que no te vayas abajo Ah, sí, no, me voy a brincar Voy a brincar Aquí va con ustedes Yusel a hacer su clavada La punta ahí, para que me detenga Ay, no te ahoga No, no Si la Chane alcanzó Bueno, la perla nada más se metió para que le tomemos una foto Así que ahora vamos con la foto Ahorita nos vemos Bueno amigos, pues lo único malo de aquí es que el agua está bien pinches fría Pero pues me tengo que comentar un clavado porque vamos a ir hasta el árbol donde están allá desembarcando Mira, allá camarada Allá están El cuate y Paloma Entonces vamos a ir para allá Perla ya me está esperando aquí Entonces Ándale para que me lleve Pero el problema es que a mí me da miedo el agua fría y está bien helada Pero bueno Todo sea por No está helado ya Llegar allá Así que No me estén nervios No me duele a lo que es porque está bajito Sí, me aviento como así O si te vas a aventar así, no caigas clavado Te vas así como para enfrente No se siente Le cortas hasta que salga, no le vayas a acotar cuando me aviente Ahí va Ándale 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 Me da miedo Ya 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 Dos mil años más tarde Corré, corre Dos, tres Ándale 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 Ay, parece que hay puros hielos allá abajo, no manches, no, no, bueno pues, no les recomiendo que se metan, es del frío, 1, 2, 3, ay, pero se sienten cositas aquí abajo, qué gusto que me da ansias, tomame la foto como a Perla, no, bueno pues, se logró, no grabé el recorrido porque el agua está bien pinche helada, no, Macayu, pero estamos ya, llegamos a la isla, mira, ahorita les voy a grabar, vean, ya llegamos aquí, está bien chida y venga, se andamos con la chana y síguenos, síguenos la cámara. Soy yo, yo sé. Ah, no, Macayu, aquí está bien chido, vean, aquí ahorita nos vamos a hacer una sesión de fotos y pues la neta está bien chido, vamos a ver cómo está el agua aquí porque ya está bien fría, entonces, pues, ahorita les sigo mostrando y si quieren ver todas las fotos de lo que voy a estar tomando, vayan a mi Instagram porque las voy a estar publicando, va, así que pues, bueno amigos, pues ya fuimos, tuvimos que ir bien lejos porque aquí no había nada para hacer de comer y pues nosotros como buenos campistas, pues no trajimos nada, entonces fuimos a conseguir carne, camarones para hacer aguachiles y pues a mí ahorita me tocó prender la lumbre para hacer la carne y el choricito en lo que ellos están haciendo ya su procedimiento. Perla, cuéntales de lo que están haciendo. A ver, Kevin, Perla, platíquenme, ¿qué les tocó hacer en su día? A mí los aguachiles. ¿Y a ti, Kevin? El chorizo. ¿Y a usted, señora? Señorita, por favor. Señorita, ¿qué les tocó hacer? Porque nomás la veo platicando. La fraca para la carne. Ah, ya vi, hey. Y la chane. Ay, es que pica muy finita la cebolla, ay, contrátenla, eh. Recomendada. ¿Y la chane? ¿Qué te tocó hacer, mija? Ay, le tocó cuidar la bendición. Y a Caleb, pues dormir. ¿Qué más? Tragar. Tragar, dormir. Y a Alan, pues grabar. Pues bueno, ya andamos aquí prendiendo la fogata. Perla tiene frío, pero ya está lista ahorita para ponerse a hacer la carne. Y hacer unas exquisitas alitas. Andamos prendiendo. ¿Cómo anda el frío? Bien potero. Aquí el cuate anda prendiendo la fogata. ¿O está difícil, compañera? Compañera, eh. La chane, pues la vamos a encontrar acá. Hablando por teléfono con alguien. Cata ni se diga, está encerrada en su casa. Kevin, pues aquí. Tiene salud, que es lo importante. Y yo, pues... Aquí andamos, güey. Al cien por ciento, al cien. Y pues nada. Ahorita vamos a seguir aquí. Y pues cualquier cosita paranormal o algo, ahí yo les grabo para que estén al pendiente. Sí, sí. Síganme en mi Facebook, Alain Moreno. Y a mí en Instagram, como Villanueva y usted. Y en Instagram, Alain Moreno. Gracias. Pues bueno, ya andamos aquí al cien. ¿Cómo andas? Todo muy bien. Ya andamos preparando la cena. Tiene una tequila para las ajenas. Ahora van a hacer alitas con quesadillas. Y carne de venado. Carne de venado. Bueno, pues ya tenemos la fogatita. Yusel. Mis ojos. Es lo que voy a decir. Espérate, cállate. Ya tenemos nuestras casitas aquí. Con una lona por si llega la tormenta, porque estaba lloviendo hace rato. Pues estás por Alain Moreno en el Facebook. Les digo, síganme en mi cuenta y les digo cómo hacer una camp. Cómo armar una. Y pues bueno. Si les gusta nuestro asador. Los invito a cenar. Son venados que acabo de cazar ahorita. Más que sacar filas. Soy la chef. Finitos para comer. Si les gusta nuestro asador, en mi Instagram les digo dónde lo compramos. O si quieren un plátano, son de calés. Son los dedos del venado, porque... ¿Qué van a decir? Los venados quieren pezuñas. ¿Qué era un hijo de Bambi o qué? Me van a meter lleno de los elementos. Cuenta tu experiencia. Dime el grado. Cuéntala. En las letras. Cuenta la experiencia, Padre. Que vivieron una noche que casi se las comió un deforme. Se trae un pulmón al morir. Mata a hombres. Leticia, se llama Leticia. Se te andaba queriendo meter a la camioneta. Sí, lo sé. Bueno, pues ya es el día siguiente. Está amaneciendo. Ando hinchadito de que no puedo dormir bien. Porque se soltó un tormentón. Y luego Perla despertándome la madrugada. Que porque se daba queriendo meter un asesino a la camioneta. Pero bueno, está haciendo muchísimo frío. Y pues vamos a ver qué es lo que hacemos el día de hoy. Así que si es algo interesante se los voy a grabar. Si no, pues ya aquí finalizo ya el video. Y este lugar 100% recomendado. Muy barato. Muy práctico. Y hay muchas áreas y zonas muy bonitas. Así que pues sigamos.